A los corazones buenos, el amor había llegado La tristeza nos ahogaba, pues solo se terminaba Tan pecado era el amarse Y aunque se adoraban tanto, ofendiendo a Dios supremo Eran de la misma sangre Ellos no han sido culpables, al verse de esta forma Culpables fueron sus padres, al marcar que hiciste esta historia Y porque permite el cielo, que quizás seres cobables Ya abandonan a su suerte, a hijos de su propia sangre Lamento de amor, dos seres que van sufriendo Lamento de amor, y un amor que va muriendo Lamento de amor, sale de sus corazones Justicia Señor, Padre por esto perdona Suavecito Ellos no han sido culpables, al verse de esta forma Culpables fueron sus padres, al marcar que hiciste esta historia Y porque permite el cielo, que existan seres cobables Y abandonan a su suerte, a hijos de su propia sangre Lamento de amor, y un amor que va muriendo Lamento de amor, dos seres que van sufriendo Lamento de amor, y un amor que va muriendo Lamento de amor, sale de sus corazones Lamento de amor, y un amor que va muriendo Lamento de amor, y un amor que va muriendo Lamento de amor, y un amor que va muriendo Gracias por ver el video.